¡Hola pistis! Hoy es martes 19 de diciembre de 2017 y sigue tus propias corazonadas si te sientes incómodo en una gestión de negocios que está dándote dinero. Una retirada a tiempo te evitará muchas más pérdidas económicas. Si tu socio no te inspira confianza, pon punto y final enseguida esa asociación. Cuidado con las apariencias porque todo lo que veas quizás no sea como pienses y podrías tener una desilusión amorosa si te pones a buscar defectos en los demás. Vive tu presente con intensidad. Recuerda, es tiempo de atender más tus percepciones internas pues con ellas son las que te van a conducir al éxito en todo y casi siempre sueles acertar en ello. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, a medida que transcurra este martes, te irás sintiendo mejor de los problemas crónicos que quizás te han estado afectando. Si por el contrario gozas de buena salud, utiliza esa energía para mantenerla en grado óptimo, con un estilo de vida sano y mucho más adecuado. En el trabajo, si la ocupación actual te disgusta y te sientes aburrido o aburrida, es señal de que ha llegado el momento del cambio. Antes de hacerlo, espera una mejor oportunidad, la cual está próxima a presentarse y estará marchando armónicamente con los astros. Y ahora, en el amor, algo que escuches en este día podría inquietarte. Tal vez es un rumor, un chisme o una palabra malintencionada. Lo cierto es que no debes darle crédito enseguida y mucho menos pelear por una persona amada dejándote llevar por esos comentarios ajenos. Vive tu propia intención. Cree en tus propias intuiciones y no dejes que nada ni nadie te digan lo que debes de hacer. Vive tu propia realidad tal y como la vives, porque es maravillosa y fantástica vivida así. Hasta mañana, Piscis. Disfruta de tu día.